jesús en ti confío veamos el partido anstrim asterisco lo banyan asterisco me gustaría que hablar mientras hago esto porque si no me muero del mí rylanks said va a parecer un bebé El CP de las escaleras El CP El CP Se va a asustar en cualquier momento No, no, yo ayer lo estuve jugando Y ya yo creo que me lo paso hoy Ah, bueno Pero es que esa es lo que me pasó ayer Que me aparecieron los dos monstruos al mismo tiempo Y ahí no, ahí te mueres O sea, es lo peor que te puede pasar Ay, y cuál es Yo solo conozco la cara Pero como que no Y cuál más Una, la que tú dices que él tiene los dientes rojos No sé Ya las vas a ver La voy a ver Pero O sea ¿Te matan al instante o cómo? No, no, o sea Hay una cara que Obviamente Si me aparece ahorita mismo No la puedo mirar Por cierto tiempo Desaparece y sigo bajando Hay otra que te aparece atrás Hay una que te aparece atrás Que no puedes voltear en toda la partida Porque te mueres Y la última Que te le tienes que quedar mirando hasta que desaparezca Ah, entonces Serían tres, ¿no? Ajá Te dijiste que eran dos Pero bueno, ok ¿Y se han diferenciado de cada uno? No, no, son tres Son tres Son tres ¿Son diferentes? Sí 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 Sí, sí Duditos Ay Tieron al bot de TTS De las cosas Sí, TTS Rey Lanxed Esta te aparece atrás Ja, ja, ja Me río Un chiste Muy bueno Ja Se me salen los pulmones De tanto reírme Ja, 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 ja Ja, ja Me apareció la cara Perdí porque no sabía Cómo mierda Pasármela Pero el petrio, ¿no? Está hablando de el petrio No lo estoy viendo Sí Y yo sabía Porque te vi jugando Sí El 120 está en todos lados El PP El operativo táctico Está en todos lados Es un Bueno Por favor Entrando al sótano Literal Este Esta es la entrada Al sótano Algao Literal ¿Cuánta gente hay en BC? ¿Qué me lo puedo decir? ¿Cuánta gente hay en el Woj Shop? ¿Cuánta gente hay en el Woj Shop? ¿Cuánta gente hay en el Woj Shop? Bueno, no olviden, yo corto esa parte Ya no importa ¿Qué me pueden decir cuánta gente hay en el Woj Shop? Eh, nueve A ver Ok, ok, ok ¿Cuánta gente hay en el Woj Shop? ¿Cuánta gente hay en el Woj Shop? O sea, siete sin contar a los bots Claro Ah Ah Esto Esto Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no, ese fue un bot Un bot El DTS Ah, ah También del Somos siete Demonios Sí ¿Por qué está apareciendo de eso? Y bueno, lo más normal es que aparezca ya O sea, lo más normal es que aparezca ya Porque ya a partir del Como del piso 60, 65 ya debería aparecer Piso 72 Sí, sí, bueno También aparecieron en el 65 por ahí Ah, bueno, no No, y esto es totalmente aleatorio Creo que una vez me pasó que llegué como hasta el piso 120 sin que apareciera ¿Cuántos pisos hay? Eh, bueno El juego creo que Creo que no llega, no llega al 300 O sea, siempre es aleatorio Pero como al 270 y algo ya te lo pasas Ah Bueno, en el de Es infinito Es infinito Mira, la viste, la viste ¿Viste? Sí, ya lo vi Ya vi el negro Ya vi el negro Además te fuerza a verlo, además Es como la Partitura esa del Containment Bridge Que te fuerza a ir a con ella Exacto Entonces que este juego está tan mal optimizado que hay un truco para saber si te aparece por la primera vez Cuando vas bajando las escaleras se como que se laggea todo Ah, sí, quiere Y el tercero El clásico de todos El de los dientes rojos te aparece a partir del piso 200 Una cosa así El de los dientes rojos te aparece a partir del piso 200 El de los dientes rojos te aparece a partir del piso 200 Este fue el bot De músicas Este es el punto Acá Ducano Records La mejor canción para pasarte de Houns For The Storkins 3, 2, 1 Ahí está La Huitana Quédate en la casa Quédate en mi cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El cagón, un tematicito afro-bocano tambien. Dime, pregunto, si me tiran las bolas. Hey, mucha droga, hoy tengo cáncer y mañana epilepsia y... No, por no, por mito rico. La noche y el polisalto. Mira, relax. Pon el cagón damad, pero bacana tambien. por favor pongan música lo que sea pero pongan mira por favor pongan música pero ya o sea pongan música te estás cagando del miedo o que si la verdad que si necesito que pongan música para no cagarme tanto o que alguien hable o que yo puedo mirar para atrás hey me lo pasé no puede ser ganando el 220 entonces 222 no lo grabé ayer